Ensaladilla de alcachofas bestial. Corta 5 o 6 alcachofas en conserva pero que sean de altísima calidad. En esto es importante que no te rates porque es la base de la receta. Y las vas a picar súper finitas. Pica medio pimiento verde italiano, también finito. 3 tomates secos en aceite, también picados, igual que el pimiento. Y aquí puedes ponerle un poquito cualquier cosa a la alcachofa, lo que más te guste. Si te gusta el jamón ibérico, le pones jamón ibérico. Si quieres ponerle queso, queso... Prácticamente todo le va bien. Ponlo todo en un bol y cuando lo tengas todo picado, necesitas un huevo pochado, perfecto. Cocina el huevo durante 4 minutos y medio en agua hirviendo, enfríalo y lo tienes. Pélalo, si lo haces debajo de agua te va a resultar mucho más fácil. Y este es el momento en que todas estas cosas tan sencillas se convierten en algo increíble. Remuévelo bien, que se mezcle todo y es como si estuvieras haciendo una mayonesa al momento. Que va a conseguir que la ensalada sea súper melosa y deliciosa. Coloca un montón de ensaladilla de alcachofas encima de una tostada de pan. Unas hojitas de albahaca, más pimienta y lo tienes.